Hola brothers, empezamos con la segunda parte del video, hoy es dominguito, seguimos aquí en el Aquafest, estamos con José Olvera y su criadero, ya lo tenemos, es Acholot, Acholot, Tejota, pronunciado en náhuatl como debe de ser, brother, pues vamos a que nos enseñe un poquito de lo que trajo, porque la verdad es que los ajolotes que tiene están muy bonitos, véjense. Si quieren vamos ahorita con la parte de ajolotes de exposición que tenemos, en esta pecera lo que tenemos son 7 coloraciones diferentes de ajolote, estos no son reproductores aún, son ajolotes adultos, tenemos pardos, albinos, leucísticos, tenemos un leucístico dilti que está en la parte del costado, es un ajolote que presenta manchas en la parte del cuerpo, de la cabeza del cuerpo y tenemos un ajolote melanoide, estos son los ajolotes que tenemos de exhibición, pero también tenemos ajolotes de venta, ahorita de ajolotes de venta tenemos crías, tenemos ajolotes juveniles y ya tenemos algunos subadultos, entonces tenemos ajolotes de venta, tenemos pardos, golden, leucísticos, melanoides y pues ahí como te comentaba, pues distintos tamaños, los precios que estamos manejando ahorita son desde 300 hasta 2.500 pesos, entonces ya los más caros pues ya son ajolotes adultos, subadultos, porque pues hay gente que pues ya los quiere grandes, ya quiere saber si son machos o son hembra, entonces nosotros asesoramos también la parte de la reproducción, trabajamos con la parte de la gestoría para dar de alta criaderos y que todo esté dentro de la legalidad, porque aparte de que pues tenemos la comercializadora, el criadero está registrado antes en Marnat, entonces nosotros entregamos un documento de legal procedencia a la entrega de cada espécimen que se entregue, y pues aparte de todo esto pues también lo que nosotros vendemos son souvenirs, vendemos playeras, vendemos peluches, cuando tú quieras empezar, ok, entonces también vendemos lo que son souvenirs, vendemos toda esa parte de accesorios, de cosas que quieren de lo de ajolote, nosotros somos distribuidores de la marca Larva, entonces Larva trata de sacar casi cada semana diseños diferentes, y por eso nosotros nos especializamos más hacia la parte de lo que es ajolote, o cuestiones así como tipo prehispánicas, o sea como este Quetzalcóatl, cosas de ese tipo, todo muy vinculado hacia lo que es la parte prehispánica, entre los dioses, tanto el dios Xolot como el dios Quetzalcóatl, entonces vendemos peluches, vendemos tazas, vendemos playeras un poquito más económicas, ya para niños, ya aquí vendemos realmente todo lo que es relacionado a la empresa Apoloques, nosotros tenemos aparte de esto, ahorita fue una invitación que nos hicieron, la verdad les agradezco mucho, y va a venir otro evento, no es como tal de Acorofilia, pero es más en la parte de exóticos, es Animalia, entonces igual también vamos a estar presentes, entonces también para que participen, todos los que vienen aquí, pues igual que también vayan a Animalia. Ah bien, oye brother, hablando de, bueno, un poquito ahí de tu nombre, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes publicidad en todos lados? ¿Instagram, YouTube o...? No, nada más me dedico a lo que es Facebook, por el trabajo, sí, me cuesta un poquito de trabajo tener otras redes sociales, Ah, bien, bien. En Facebook nos pueden encontrar así como Ashalotej, en Facebook personal, José Olvera. En Instagram igual, estoy en Ashalotej, pero pues no subo luego muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. De todos modos vamos a estar actualizando yo creo que la página, para que tengamos más seguidores. Bueno, lo pregunto porque puede ser que hay personas que pues ya se estén interesando con algunos de tus ajolotitos. Así es. Y bueno, pues para que te busquen y bueno, ya tú los puedas atender, ¿no? Así es, claro que sí. Hacemos asesorías y independientemente de que me compren o no me compren, este, pues yo asesoro a la gente, ¿no? A mí lo que me interesa, pues es este, el bienestar del animal, ¿no? Claro. Al final de cuentas, pues muchos pueden vender, pero lo que tú ganes un cliente, va más allá, ¿no? Y eso es parte del asesoramiento y es lo que yo brindo. Pues muchas gracias por el compromiso que tienes. Que tengas muy buen día. Gracias, chicos, cuídense. Bueno, listos, ahora estamos con Víctor en Biel y Discos. Aquí está. Ahí sí te pueden buscar en redes sociales, ¿no? Nada más que tienes Facebook, nada más. Instagram, nada. Brothers, pues ahí ya saben, si lo quieren buscar, pues ahí está en Biel y Discos. Vénganse porque nos va a mostrar unos discos, pero enormes, de lo que tiene acá. Hay unos pececitos muy hermosos que ya estoy viendo en la decoración y que aparte combina con mi playera, mira. Menos con la pancita. Vénganse. Claro que sí, amigo, pues mira, aquí lo que te puedo mostrar es algo de lo que traje. Vamos nosotros prácticamente a la Expo. Si ya es el segundo día, de hecho ya nos quedan menos. Pero pues todavía hay menos variedades. Por ejemplo, tenemos aquí un Dark Angel. Sí. Tenemos Dark Angel. Tenemos por acá unos coles de erupción. Inclusive tenemos algunos Heckel Cross que están de este lado. Mira. Es Heckel Cross, un alto flora, un leopardo albino. O sea, son peces que son de selección. Todos son grado A. Todos los que manejamos nosotros es grado A. Todo grado A. Es tailandés. Los traemos directamente de Tailandia. Sí. Y no solamente es eso. También manejamos peces salvajes. Para que justamente aquí tenemos salvajes de captura. Son ejemplares que igual manejamos nosotros. Adaptados ya en condiciones de parámetros. Ya prácticamente de lo que nosotros manejamos en los híbridos. Oh, bien, bien, bien. Inclusive como ejemplo tenemos aquí dos salvajes brasileños. Que están aquí. Este y ese de acá. Ya están con híbridos. Exactamente. Ya están con híbridos sin ningún detalle. Mira, ahí está bien. Y pues ya hicimos el proceso de adaptación. También manejamos peces que de hecho son de 3 pulgadas a 3.5. Sí. Manejamos diferentes variedades. Ahorita, como te comenté, va a ser el segundo día. Ya es lo que nos... Ya los está quedando. Pero en nuestra página de Facebook pueden encontrar toda la variedad de lo que manejamos. Claro. La variedad de lo que traemos mes con mes. Que nos llegan arriba de 100 ejemplares. Cada mes. Y cada mes tratamos de traer diferentes variedades. Para que la gente pueda conocer todas las híbridos que cada vez van saliendo. Y sobre todo los creadores cada mes van generando igual luego nuevas híbridos que van modificando con otros nombres. Y pues esto se sigue extendiendo cada vez más. Es una parte en la que constantemente se están generando nuevas variedades. Y eso es muy interesante también para la gente porque pues incluso luego salen variedades que ya uno piensa que ya llegaron hasta ahí y de repente es una combinación y ya es otra variedad. Y esto va cada vez más extendida. Que bueno, que bueno que esta parte del acuarismo va cada vez proporcionando más cosas nuevas, más métodos nuevos, más métodos de filtración, más métodos de reproducción y etc. Sí, exactamente. La verdad es que es muy interesante. Bueno, brother, pues muchas gracias. Igual estoy viendo que tienes aquí unas roquitas y todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Para lo que sería ya una pecera ya fija en casa. Traemos prácticamente lo que es básicamente lo que es la decoración y el ambiente de los peces. Hacer los amazónicos tropicales. O también traemos rocas inertes, trato inerte y básicamente manglis. Sí. Que es con lo que ellos se pueden adaptar sin ningún problema. Pues muchas gracias por la explicación, brother. Aquí andamos. Gracias. Gracias, brother. A ver, vamos a dar un recorrido porque esto fue lo que no hicimos el día de ayer. Nada más estuvimos grabando, pero para que vean dónde están los locales, cómo están ubicados. Luego, luego nos encontramos la comida. Tenemos aquí, vamos a hacerlo primero del lado izquierdo. Nos vamos a ir todos pegados del lado izquierdo para que vean ustedes cómo están todos aquí. Ahí está este charpillo, está grabando. Vamos a pasar a las espaldas. Bien. Bien. Sí, hay muchas personas y hay muy buena circulación. Ayer estuvimos aquí grabando. Tienen unos excelentes japoneses. Aquí está Acuaterra. Aquí está, ya no está Eiko. Pero ayer estaba aquí Eiko. Ayer igual pasamos a Harry. Aquí está lo de la área de conferencias. Vamos a pasar a la competencia nada más de rápido y nos regresamos, ¿no? A ver, vamos a entretenernos igual un poquito en lo que sería... Vamos, vénganse. Vamos a ver los peces disco, miren. Es de este lado. Vean los discos que están a concurso. Esta es la zona donde están estos competidores. No sé, tal vez 6 pulgadas, 5 pulgadas, ¿se ven? Vénganse a este lado. Acá hay un poquito más. Vaya, 2, 5 pulgadas. Ya andamos igual aquí con bichos valdezas. De ratito pasamos. Pero bueno, dije, pues vamos a mostrar todo. Realmente todo. Cómo está en general. Para que ustedes tengan un recorrido. Y bueno, al menos yo ayer me dijeron que es puras tomas pequeñas, ¿no? Entonces ahorita vamos a... A este... A hacer el general. Venga, vamos a pasar por acá. En estas empresarias del medio no hay nada todavía. Y aquí están. Aquí está el pasillo completo. Y aquí están los gorditos. Aquí están estos japonesillos. Estas velarinas están bien bonitas. Vamos a regresar un instantito. Vean. Muy bonitos peces. La verdad es que están... Aquí no hay nada. De este lado. Faltan todavía participantes. Cabe mencionarlo. Y aparte de ello... Pues aquí está el concurso del lado. OMB de Master Betas. Ya vamos a llegar a ellos. Pero pues no hay que dejar de pasar a ver estos gorditos. Aquí están. Aquí tenemos un juez que es apenas en Quito. Se está preparando. Ya está, este... Ya están arrancando realmente. Esperemos que sí. Está muy joven para que empiece a ser ya crítico de esta especie que es muy bonita de los peces beta. Pero el futuro que se le viene, ¿no? Si no lo dejas, si le echa mucho empeño. Pues tiene... Tiene mucho que aprender. Y aquí hay buenas personas, buenos maestros. Y todo el mundo sabe siempre algo. Entonces ahora vamos a la parte de la salida. Ok, y aquí... Ahora vamos aquí a continuar con la parte... Nos vamos de nuevo, pero vamos a la izquierda. Aquí hay select. Ayer igual grabamos aquí. Hola, brother. ¿Qué tal? Este Discus Yant. Igual. Miren. Que tienen para... Tienen alimento. Es este. Y ese de allí es para que puedan poner los discos, sus huevecillos y puedan reproducirlos. Ellos los cuidan, ¿eh? Son... Es similar la reproducción de los peces disco a los peces ángeles. Flower Farm México. Ayer estuvimos igual aquí con ellos. Y... Este... Me vieron y creo que tiré eso nada más para la mente. ¿Vieron cómo lo hice? Ja, ja, ja. Este... Son a Discus. Igual anduvimos acá con ellos. El buen Abraham. La verdad es que Abraham es una persona que todo el mundo conoce. Y si ustedes quieren arena, cualquier cosa, ese tipo es el que las vende. Y ahí está más o menos así su producto. Aquí está el Aqua Team de este lado. Miren. Acuatecnológicos. Seguimos paseando. Ahí está Miguel, miren. Ahí anda por allí, pegadillo. Duenca. Híjole. Vamos a ver si podemos pasar. Bueno, vamos a darnos la vuelta. Perdonen. ¿Por qué no queremos interrumpir o salir en lo de lo suyo? Aquí anda Mario. Ya no sé dónde. Ahí está, miren. Ahí está Mario. Alberto Morales no lo veo. Pero bueno, este es su stand de la Aqua Team. Y pues aquí andan todos ellos. Creo que es lo que más se llena, además todo. Y este, pues tienen, tienen muchos seguidores. Entonces bueno, si algunos, este, ya es muy tarde para decirlo, pero yo creo que para el otro año están aquí. Si quieren tomar un retratito con ellos o algo, pues ya el otro año podrían venir. Aquí estamos en Pesos Oceanía. Aquí es el High Aqua Goldfish. Y continuamos. Y esto sería ya lo último. Seguimos con lo de la parte de los alimentos. Y aquí está ya la salida, brothers. Este sería todo el recorrido. La verdad es que está muy bien. El evento está grandecito. Se ve muy bien. Esa pecera es la que van a rifar. Esta es la pecera que viene a rifar. Como vieron, está muy bien, ¿no? Se ve bien. Todo está bien organizado. Tienen igual allí para que nos anisticen las manos. Hay área de comida. Los baños están en la parte de adentro igual. Realmente llegando aquí, pues ya no tienes que salir a hacer absolutamente nada. Quieres un refresquito aquí, un sanduichito. O aquí mismo vas a comprar un pececito. Pues aquí cualquier cosa. Fíjense, todavía vamos a ver qué más podemos hacer aquí adentro. Pero si no, pues ya nos estaríamos retirando. Carnelitos, ya estamos terminando el video. Ahora sí. Tenemos algo bueno. Bueno, perdón. La voy a presentar. Lady Exotics. Hola. Vamos a dejar que se presente ella solita. Porque tiene algo, un buen concepto. Y la verdad para las personas que no llegan a escuchar o algo. Está muy bien. Porque pueden migrar a su canal. O si ustedes tienen familiares. Pueden migrar a su canal. Porque está explicando. Y está hablando con las manos igual. Hola. Mi nombre es Cecilia. Tengo unos canales en Facebook. Aparezco como Lady Exotics. LSM. Y en YouTube aparezco como Lady. Y un bajo de exóticos. Mi proyecto. Lo que yo quiero hacer con este canal. Mi objetivo. Es integrar más a la comunidad sorda. Ya que, por ejemplo, en mi caso yo tengo padres sordos. Y yo sé que hay gente que no puede meterse tanto en esto de los animales. Porque no saben, no conocen, no pueden informarse. Por lo mismo de que no hay tantas escuelas para gente con discapacidades. Y las personas no terminan de estudiarlo. Entonces hay gente que no sabe ni siquiera leer. Y para eso yo quiero estar aquí. Para apoyarlos. Y pues que vayan conociendo un poquito más sobre mi hobby. Y acá de este lado ya conocemos a Miguelillo. Pichos Valdés. Como siempre. No nada más andamos haciendo cosas malas. Sino realmente sí andamos informando a aquí la gente. Brothers, nos estamos despidiendo. La verdad es que vean. Muy bien el evento. Muy bien todo. Y lo único que nos queda es agradecer la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo hasta el próximo video. Adiós. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Zavala de Exotics Warriors. Ando pasando por aquí de rapidito para hacerles una invitación. Para que pasen a echarle un ojito ahí a nuestro canal que acabamos de abrir en YouTube. Pueden seguirnos también en Facebook e Instagram. Y próximamente en TikTok. Así que si quieren saber cómo son las expos acá en Estados Unidos. Quieren ver un poco de lo que hago en mi trabajo. Cuidando Pitones Bola. O quieren saber un poco sobre reproducción en ratas. Síganos. Saludos amigos. Hola hermanos. ¿Cómo andan? Zavala me acaba de mandar un paquetito. Él anda haciendo videos en el otro lado. En el gabacho. Él está. No sé exactamente dónde ande. Pero pues va a Expos. Y anda subiendo contenido de ello. Apenas empezó. Anda subiendo contenido de esto. Para que nosotros tengamos la idea. O veamos cómo son las exposiciones allá en el gabacho. Y bueno pues. Él ya anda conociendo a algunas personas por allá. Anda. Grabando. Y ha tenido algunos videitos. La verdad es que están muy bien. Apenas empieza. Y digo. Igual yo. Cuando empezaba. Pues igual. Ahí tenía unas cositas. Pero la verdad es que de él se ve bien. Va editando bien. Va haciendo las cosas bien. Entonces pues esperemos que. En un ratito su canal despegue. Mientras. De veras hablando de despegue. ¿Dónde habrá quedado César? César despega. Él había dicho que. Se iba a salir con nosotros. En algunas ocasiones. Para. Para irnos. Y él este. Como es piloto. Por eso lo despega. Pues iba a ayudar. Con un poquito. Y con el financiamiento. De los hielos. Pero. Pues ya nos. Creo que le dieron trabajo. Ahí igual. En Texas. No sé en dónde exactamente. Y. Este. Pues ya no. Ya no. Ya no pasó nada. Bueno. Aquí tenemos nuestra tapita. Y ahora sí. Pues esto. Ah. Miren. Oh. Vale. Unas tacitas. Ah. Está muy chida. Y este es su canal. Miren. Aquí está. Ya lo alcanzaron a ver. De este lado. Pero bueno. Ahí está. Exotics. Warriors. Es este. Como guerreros exóticos. Guerreros exóticos. Yo de hecho. Igual alguna vez. Le iba a poner. Tliltic. Sí. Perdón. Me da la pronunciación. Tliltic. Exotic. Pero. Me iba a escuchar muy malo. ¿No? Así como el negro exótico. Entonces. Mejor preferí Betatliltic. El beta negro. Ah. Está muy chida. ¿Eh? El difuminado. De estas telas. O más bien. Como lo trabajan. Está muy. Muy. Muy chido. Este. El trabajo. No. Esta. Esta jamás. Se va a desprintar. Jamás. Es. Es como los jerseys de basquetbol. Y está muy chida. Porque pues sales a recorridos. Cosas. Te metes al agua. Y esta. Esta. Esta tela. Que aparte que. Este. No. No es como la de algodón. Que. Que guarda muchas bacterias. Esta se seca. Y sin ningún problema. Puedes andar. Miren. Esto es lo más chido. Que me pudo haber mandado. Este papelito. Este. Después veremos el uso de este papelito. Es lo más chido. La neta. Miren. Acá tengo otro. No. Porque alguien quiere. Ya me puedo yo quedar uno. Y otro puedo pasar. Estoy jugando. Perdónenme. Esta. Yo creo. Que si le echamos agua caliente. Va a salir algo. Vamos a hacerlo. Así lo podemos hacer aquí en la oficina. Exotic Warriors. Oye. Anduvo muy bien. En su publicidad. Anda con todo. Ahí está. Y me mandó. Igual unas. Pues eran calcomanías. En mi tiempo. Pero pues ahora ya la gente. Le dice stickers. Entonces. Pues es lo mismo. Nada más que pues. Pues stickers. Se escucha más preso. Pero pues me regaló aquí. Una estampita. Esa muy chida. Vamos a ver. Donde la pegamos. Venga. Vamos a ver. De este lado. Vamos a empezar a echarle agüita. Vamos a llenarla de agüita caliente. Claro. Viene. 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 Tenemos a Exotic Warriors. Como ven. Ahí está su número. Ah. Miren. Ando en Texas. Igual. En Texas. Ahí está el número. Por si quieren contactarlo. Exotic Warriors. Y vamos a darle la vuelta. Pues en el sentido de que no la podamos nosotros. Bueno. Yo no la voy a regar y la tire. Este es el. El sticker que me dio. Y ahí está su Instagram. Muchas gracias brother.